Me encantaría Muy bien Damas y caballeros, con ustedes el más guapo del programa Nuestro propio Elvis Link Larkin, que nos va a cantar la citación Hacen falta dos Mucha suerte, Link ¡Más! No se dice que el mundo Dice hombres Nada más Veré que su nombre Es de una chica Para amar Y yo esperaré Que decidas Aceptar Que eres la luna Y yo tu sol Que eres mi diosa Y yo tu dios El amor Es de nosotros De que no tenga Una reina Que cuidar Es como un bendigo que Nunca más Puede reinar Por eso ese tronco Con tu camino es tu lugar Que eres la luna Y yo tu sol Que eres mi diosa Y yo tu dios El amor El amor Que eres mi diosa Y yo tu llamo Y yo tu amor Y yo tu sol Y yo tu amor Y yo tu amor Y yo tu amor Vamos a la prisa y huelemos sin control Yo te necesito por el corazón, necesita del amor Yo te necesito, no, si no pierdo la razón Acércate más, ya no neguemos la excepción Eres la lluvia y yo te soy, eres mi Dios, ay yo tu Dios Y en tu mar navegaré y a sanar yo Yo te llevaré la forma, me da, es el dolor De la forma, me da Y es de tu Oh, 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 oh